A las 8 y 14 de la mañana, damos paso ya a nuestro segmento de comentarios y, como de costumbre, comenzamos con nuestro abridor estelar. Con ustedes, Guarocuya Batista Kunjar, acá El Guaro. Muy buenos días, sábado 4 de septiembre, inicio del otoño. Comentario breve, pero directo. Hablemos, tangencialmente, de lo que nos va a impactar a todos. La reforma fiscal y el crecimiento de la República Dominicana. No solo de reforma vive un país, no solo de reforma vive la política. Vamos a solicitarle, por favor, a nuestro querido Joan Núñez, Jovita, que nos coloque una simple imagen que necesitamos hacer referencia. Para los que puedan visualizar la imagen, esto es de la Reserva Federal de los Estados Unidos, su oficina en Nueva York. Este es el equivalente al Banco Central de los Estados Unidos. Y esto es el crecimiento económico medido por el PIB, Producto Interno Bruto, y las estimaciones que el gobierno de los Estados Unidos lleva. Si se dan cuenta, pueden visualizar que el crecimiento medido por la Reserva Federal de los Estados Unidos ha sido parado. El modelo de crecimiento que llevan, el que ellos llaman el GDP Now, ha sido detenido. La razón es, se las traduzco a ustedes, la incertidumbre relativa a la pandemia y la volatilidad consecuente en la data nos presenta un número de retos para prever el crecimiento económico. Hemos decidido suspender la publicación de dichas métricas hasta que podamos mejorar la metodología en esta situación. Cuando el banco central más importante del mundo dice que no se puede, consecuentemente, estimar de manera seria un crecimiento, la cosa está difícil. ¿Por qué les digo esto? Porque todo análisis económico nos dice a nosotros, la CEPAL, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, todos los análisis, todos los reportes nos dicen que el mejor, la mejor pieza del engranaje económico dominicano que está estado trabajando durante este tema de pandemia, ha sido el Banco Central de la República Dominicana. La estabilidad que se vive en la República Dominicana, que usted pueda llamar a un colmado y pedir un botellón de agua, se la debemos en gran medida al gobernador Héctor Valéa Luis. Cuando ese señor fallezca, Dios no quiera, porque está muy avanzado de edad, va a haber que declarar una serie de parques y puentes. Ya el fetiche de nombrar parques y puentes y calles a nombre de Duarte va a acabar, va a acabar por el nombre de él. Porque ese ha sido el hombre y su equipo que han mantenido la estabilidad de la República Dominicana. Pero no lo dejan trabajar. Entonces, el presidente Abinader ha hecho referencia muy importante en momentos recientes de que la reforma tributaria viene y ha señalado de que él está y su equipo considerando bajar impuestos y eliminar exenciones tributarias. A mí como economista me gusta cuando escucho eso, porque para decirle la verdad, el tema de las exenciones tributarias es complicado. 4% del PIB son 20 mil millones, 210 mil millones de pesos que se van todos los años en exenciones tributarias. Algunas merecidas, otras no sabemos por qué existen. El problema es que la reforma fiscal y el crecimiento dominicano dependen en gran medida de estas estimaciones. Y ya sabemos que estas estimaciones son sumamente difíciles en el mejor de los casos, aún con el trabajo que está haciendo el Banco Central. Entonces, aterrizamos. La mayor parte de las exenciones recientes son por programas como Quédate en Casa, Pati, FASE. A finales del año pasado, estos programas equivalían a casi un 3% del PIB. Ya para el tema completo de la pandemia, no vamos a dar un 5% del PIB. O sea, es un gasto fuerte que el gobierno ha tenido que llevar para poder subsanar de alguna manera el impacto en el pobre y en la clase media. El tema es entonces que cuáles exenciones se van a eliminar. O sea, vamos a eliminar las exenciones que ayudan a no pagar impuestos. El arroz, la bichuela, la carne de pollo, los huevos, otros. Es complicado. Eso es lo que se denomina ampliar la base. No envidio el trabajo del equipo económico del presidente Abinader, porque se la está viendo muy de rojo al estar trabajando en contra posiblemente del único equipo que ha podido amilanar el tema de la crisis, que es el del Banco Central. El presidente Abinader y su equipo no han dicho cuáles exenciones van a ser eliminadas. Pero se ha señalado, y lo cito, dijo el presidente Abinader, aquí no puede haber muchas de las exenciones que hay. Felicidades. De verdad que sí. Con esto concluimos. Presidente, háblele cuando pueda al pueblo, porque las expectativas son racionales y el pueblo se forma sobre eso. Usted se refiere a exenciones que se van a eliminar, como las que tiene Zona Franca, o las exenciones que tiene el turismo, o la industria nacional, o, por ejemplo, las que impactan positivamente la inversión, el empleo. Es complicado, porque usted va a tener desde ya todos los sectores del país detrás de usted para que no le eliminen su exención. Y lamentablemente, ampliar la base tributaria y reducir exenciones es la única manera de no meterle el pie al Banco Central. Concluimos. No solo de reforma fiscal vive el político, no solo de reforma fiscal vive la economía. Pero la República Dominicana ya no aguanta más sin una reforma fiscal bien diseñada. Hay que hacerla ya. Hay que hacerla ya. El problema es, usted y su equipo están dispuestos a sacrificar el capital político por el futuro del país. Ojalá que sí. Si lo es, muy positivo. Y este servidor acá será el primer defensor que usted va a tener. Presidente, defienda al Banco Central. Cambio y fuera.